Hola, únete a la celebración y digamos juntos, viva septiembre, mes de las personas sordas. Hoy te compartiremos la agenda de eventos que hemos programado, junto con la fundación Saldarriaga Concha, para celebrar este mes de las personas sordas. Agéndate y acompáñanos en esta gran celebración. 20 de septiembre, taller realización de cine con celular, para estudiantes sordos de varias instituciones educativas de Bogotá. Con el apoyo de Smart Films. 21 y 22 de septiembre, novena cumbre de líderes por la educación. Con muchos espacios que cuentan con interpretación en lengua de señas colombiana. 23 de septiembre Para celebrar el Día Internacional de la Lengua de Señas, compartiremos un video del cuento. Mano Sucia y Mano Limpia Realizado por nuestro compañero Rolando Rasgo 27 de septiembre Taller Realización de cine con celular, para Comunidad Sorda de Bogotá En el Auditorio de Linsol, y con el apoyo de Smart Films Inscripciones previas en el link que acompaña esta publicación 28 de septiembre El programa Profe en Casa se une a la celebración Con la emisión de un programa realizado con Felipe Torres, docente sordo En el cual nos contarán detalles sobre la lengua de señas y nos enseñarán algunas expresiones Para comunicarnos en la cotidianidad 29 de septiembre Lanzamiento de la guía para la producción de contenidos audiovisuales Con ajustes razonables para la población sorda colombiana Elaborada por el Grupo de Información y Contenidos Accesibles de Linsol 30 de septiembre Día Internacional de las Personas Sordas Transmisión Clase en Vivo Comunidad, Cultura e Identidad Sorda Desde el Colegio Filadelfia para Sordos Atentos a nuestras redes sociales en donde les informaremos la hora de cada una de estas actividades Y los mantendremos informados sobre espacios que estamos programando No se las pierdan Los esperamos Ya sabes, 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 ya sabes